Muy contenta, muy bien. Muy bien, bueno. Miren, miren, miren. Lo que David dice es verdad. Estados Unidos tienen eso, en Estados Unidos tienen eso. Se llama el proyecto Shark, o Shark, al igual que el control metal por la noche mandan señales para toda la humanidad, para controlar las mentes. Bueno, tampoco entremos en paranoia. Tampoco una paranoia, pero también leí eso que manipulaba la onda cerebro a las alfabetas, todo lo que... Muy bien, muy bueno. Perfecto. Comunicate con esa persona. Muy bueno el programa. Un beso, un beso a Claudita. Un beso a Claudita. Un beso a todos, al fan club, a todos, chicos. Mirá, fan club tiene ella. Un beso, la queremos mucho, y díganle, porfa, a David, como se llama, así, y díganle, porfa, a David, ¿cómo se llama? Así no pregunto más, Mauri y Walter. ¿Cómo? Y se llama David. Emanuel, David. Un apellido que arrancó. Ah, es que cuando vos estabas pasando dijiste, el primo David. Ah, perdón. El primo David. Sí, puede ser. El Facebook de él es y el primo David, con B larga y griega. Y es con D, E, porque algunos ponen con D, A, es David. D, E, I, B, corte y R. Así es. Bueno, acá dice, a ver, a ver, aguante, Tito, no existen. Apá, esa la mandó Tito. ¿Quién lo manda? Tito. Tito Salario. Pero si no existimos, ¿por qué mandás mensajes? Claro, los están mirando. Que lo venga a decir acá personalmente y que me lo diga a mí. ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo mandó? Tito. No, no dice el nombre. No dice Tito. Este es Tito Sueldo. Bueno, hay un señor Alfonso que hablamos hace rato. Está muy enojado con Tito Sueldo, ¿no? A él le gustaba Tito. ¿Cómo es la historia? Sí, él me dijo, me comentó a mí, de que se divertía mucho con Tito. Alfonso nos mira todos los sábados. Besos. Besos, besos. Así que, quedó en venir hoy a visitarnos, no sé qué pasó que nos llegó. Alfonso, queda un poquito. Se divertía mucho, dice con Tito Sueldo, qué sé yo, todo bien, pero está muy enojado porque no se discrimina así, como él lo hizo en Cámara, en Duro de Domar, con el locutor. No le gustó. La discriminación no le gustó. Entonces, está muy enojado con Tito Sueldo y apoya mucho a Alejandro. Alejandro, acá hay otro mensaje, perdón María, que dice, muy bueno el programa y no sé si se puede mostrar porque no quiero que parezca que estoy inventando. La gente piensa, claro. Se puede tomar, ¿sale ahí más o menos las palabras? Bueno, pero claro, la intención está. La intención está. A ver, para acá, para ahí. Ahí vamos, ahí va, ahí va. Bueno, más o menos ahí, para que la gente, porque si no alguien puede pensar, este lo se está inventando, lo voy a leer. Muy bueno el programa, no te enojes con ese mediocre, bueno, sos único, Sergio, me voy a Córdoba a ver el Brown de San Justo. Bueno, está bien. A ver, tampoco yo no quiero que la gente le tenga bronca a Tito. No, por supuesto, por supuesto. Tampoco pasa por ahí. Bueno, pero todo el mundo tiene... Pero bueno, es más, no, Tito, en serio, si alguien te puede decir esto, no, yo de onda te invito, vení, visitá, armemos un quilombete que nos sirva a los dos. Seguro. Hola, soy María, una de tus seguidoras, y para mí sos un gran conductor y sobre todo humilde. Gracias María, muchísimas gracias. Bueno, como yo le digo a la gente, en realidad yo no soy conductor, porque yo no estudié para esto, conduzco esto, porque bueno, el programa es mío y hago lo que pueda. Pero te sale genial. Bueno, muchísimas gracias. Gracias y gracias por tenerlos a todos acá también. Gracias a vos. Qué linda la colorada, me encanta, que me mande un beso para Marcos. El programa me gusta mucho, bueno, perfecto. Hay dos coloradas. Las dos. Las dos le mandamos. ¿Acá? ¿Barco? Qué lindo beso. Acá me dicen, loco, entregá a Silvina, yo le hago la fiestita. Ah, no. ¡Epa! Ay, no es mi cumpleaños. No, no puedo entregar a Silvina, ¿cómo me piden eso? No se entrega nada aquí. No, mandame un Mercedes de regalo y... Y por ahí negociamos. Por ahí negociamos un café con ella. Le doy una foto de Silvina. Bien, saludos, Axel. Bueno, Axel no está. No está. Sos. Saludos, Axel Rose. Viva el heavy metal. Se puede ser amigo de él. Aguante la música pesada. Y aguante, Cristina Kirchner dice, mató a Axel, mató a Axel por defender el gobierno. Saludos, soy de la matanza. Bueno, muchísimas gracias. Seguramente Axel, que según él está enfermo, dice que, que bueno, que seguramente estará leyendo tu mensaje, escuchando el mensaje. Saludos a Axel. Saludos a Axel. Me gusta Axel, no sé la él. Capaz que es él. Saludos a Axel. Saluditos a Axel, que está enfermo, y a Hilda Teresa Cabañas, que hoy no pudo estar con nosotros, porque estaba muy engripada. Entonces, yo soy el único engripado que viene. ¿Cómo va eso? ¿Se puede comunicar? Un besito de que se mejoren. ¿No contestan? Ah, ¿qué será? Puede ser que no haya señal acá, ¿no? Puede ser que no haya señal acá, David. Ah, detrás de cámara, hay señal. Así que si querés intentarlo. probá detrás de cámara, lleva el micrófono, lleva el micrófono y probá detrás de cámara. Tele en vivo. Che, qué lío con el jurado del Bailando, ¿viste? No, ¿qué pasó? Con la cifra que pidió Gazaya. ¿Saben cuánto pidió? Dos millones le pagan. ¿Por mes? No, la temporada. Pero, a ver, Canal 11 no lo pudo retener, porque le daba por mes algo de 100 mil pesos, y Canal 13 le está ofreciendo 200 mil pesos por mes. Así que cerró por dos millones de pesos. Bueno, está bien. Se ofendieron todos. Merece, merece. Gazaya, a mí me parece excelente. Pero se ofendieron todos, nadie quiso firmar después. Y como Moria dijo, ¿cómo le pagaron dos millones? ¿Firmó? Ya arregló, Gazaya ya arregló. Pero bien. ¿Lo ha desjurado? Va desjurado. Ah, bien, Gazaya. Un aplauso para Antonio Gazaya. Excelente. Excelente. Más que ganado, lo tiene. Merece. Es más, ¿sabés qué? Dijo, es muy probable que alguna vez vaya a puntuar la abuela. Mirá vos. Así que sería genial. Es que eres muchas personas. Sería muy bien. La que firmó, sí, que se había ofendido, que sí, que iba, que no iba, qué sé yo, fue la Barbieri. La Barbieri sí ya firmó. Mi amiga. La Barbieri ya firmó también. Dice Flavio que no firmó, pero ya debe haber arreglado también. Moria dice que tiene que arreglar algunos asuntillos de dinero, ahora que se enteró lo que cobra Gazaya. Pero yo pienso, sinceramente, chicos, que todo esto está muy armado. Toda esta pelea que firmo, que no firmo, que voy, que no voy, que vengo, que no vengo para mí, está todo armado. Cosa que cuando empieza el programa de Tinelli todos estemos mirando, a ver qué pasó entre el jurado. Claro, claro. Es verdad, porque primero empezaron con Florencia Peña. O sea, gente que no lo hacen por el público, sino por la plata. Bueno, y sí, así se mueven los grandes. Sí, pero podríamos ser un poco más humildes. Sí, yo te voy a pedir menos. Pedir dos millones de pesos con las... con... Hay cosas que me parecen inmorales. Las cifras son increíbles. Bueno, pero son las cifras que manejan tan acostumbrados ellos a manejar. Sí, bueno, pero a ver, si yo tuviera esa suerte de ser un tipo tan famoso y que me garpen eso, la verdad sería muy ubicado, no pediría cifras así. No sé, yo no sé qué decirte. Sinceramente, ellos están muy acostumbrados a eso. Ahora, el que estuvo, que está re mal, es Pachano, porque lo volvieron a sacar. Bueno, pero ese está mal, porque... Entra y sale Pachano. Pero ¿sabes qué pasa con Pachano? No, es mala leche. Es mala leche el tipo. Siempre se manejó con mala leche. Él, digamos, se critica... No parece una persona humilde, ¿verdad? No, que va a ser humilde. No es humilde para nada, es un histérico, soberbio. Yo no puedo creer que le estaban haciendo un móvil y él decía que no quería compartir el móvil, por ejemplo, con Flavio Mendoza. Es como que tienen tanta soberbia que se olvidan que la humildad está en el que puedo hablar con vos cara a cara, seas mi enemigo, seas el panadero, seas el gobernador. A ver, chicos, cara a cara, ¿por qué no puede hablar él con Flavio Mendoza? A ver. Ojo que Flavio está muy agrandado. No importa, Norma, pero toda esa gente, pero toda esa gente, se deben, ellos se deben al público y el público lo que quiere ver es justamente eso, un debate. No, ellos hablan desde un lugar de estrellas. ¿Sabés qué se están olvidando? Que todos empezaron, como también lo he hecho yo, cuando vas a una, empezás una obra de teatro o algo, volanteando. Yo salía a volantear como se han salido ellos, salió Pachano, salió... Y ahora que tienen la buena de estar mejor, se olvidan de dónde arrancaron y se olvidan que en este ambiente hoy estás allá y mañana volvés a volantear. Eso es lo extraño. Sí, también así, más inseguros están también, por eso mismo pelean su lugar. Claro, exactamente. Lo que pasa es que también están acostumbrados a vivir en ese monopolio que siempre son los mismos. La verdad, yo eso sí, le doy un poco la razón a Axel, con todo el material, con todos los artistas, con todos los que saben, con cuánta gente famosa que puede también aportar a este certamen, en el showmatch. Sí, sí. No, siempre son los mismos. Siempre son los mismos, sí. Yo no sé si eso es subestimar al público, decirle que son... Bueno, no importa. Eso pasa también con los bailarines que toman en los castings, no es real. Sabemos todos que ya está todo armado, simplemente lo hacen por hacerlo. Y son todos los mismos bailarines, son todos los mismos... Da igual. Sí, sí, es un marketing previo. Un núcleo muy cerrado, muy cerrado. No le dan lugar. No es como acá, que estamos buscando la gente que sepa hacer algo. La gente que sepa hacer algo que venga y se presente. Le damos un lugar en la televisión. Bueno, ojalá que Pachano no se presente. No, no, es que no va a estar. Ya lo, ya. Ojalá que... Ah, no va a estar. Chao, Pachano fuiste. Chao, ya fue. Se fue bailar a Pachá. Ya fue, ya fue. Bien, perdón. Buena onda en el programa y Claudita que desfile. Claudita. Hola, gente de Made in Fama. ¿Cuándo se puede pasar para cantar una canción? Un gran abrazo. Yo, José Luis de Caseros. Bueno, José Luis, nos vamos a comunicar con vos a ver cuándo podés venir. Así que lo vamos a hacer, ¿sí? Hablando de cantantes, le mandamos desde acá a todos nosotros seguramente, ustedes van a estar de acuerdo conmigo, de Gustavo Cerati. Mi amor. Le mandamos la mejor fuerza desde acá. Mejor energía. Dos años. Mucha energía. Dos años. ¿Quiénes canta mañana en el cantando? ¿Quiénes canta en el cantando? Mira, tengo la listita acá. Vamos a informarles. Bueno, Vanina Escudero. ¡Ah! Vanina Escudero. Y Liana Calabró, la del ojo que se le... ¡No! Liana Calabró. Tenemos también a Chechu Bonelli. Chechu Bonelli. Connie Ansaldi. ¿Quién es? Carlos. Connie Ansaldi es la periodista que está... Ah, Connie, Connie. Tiene el pelo rojo. Connie. Sí, Connie. Connie Ansaldi. Se va a comer el micrófono. Carlos Sánchez, que Carlitos Cantillos. Sí, pero a ese se lo van a rajar en dos o tres programas. Alejandra Maglietti va a cantar también. Alejandra Maglietti. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es la de las Electro Star. Las de Electro Star. Cualquiera. Cuatro de Copa. Aliento puro. La de la que está en el panel de Bendita, ¿no? Sí. Cuatro de Copa. Muy bien. Entonces seguimos con Soledad Sescato. ¿Quién es ese gato? Andrea López. Perdón, Soledad Sescato, la que estaba soñando por bailar. Claro. Que era la chica Playboy. Exactamente. Andrea López, que supongo que debe ser bailando también. ¿Verdad? No tengo idea quién es. Andrea López es la chica de rubia, de pelo cortito, que estaba en él bailando. Ah, no. ¿No es la del año pasado? La del año pasado, claro. La del año pasado. Una rubiecita. Sí, sí. Una rubiecita flaquita, sí. Camilo García. Camilo, el periodista. Ah, bueno. Y acá va tu ídolo. Bueno, ojalá que vaya bien. Flavio, la mole mole, va tu ídolo. Fabio, Fabio. Fabio, Fabio. Fabio, mirá, Fabio. Fabio, Fabio, la mole mole. Éxitos, éxitos. Éxitos, papá. Gándales a todos. Vamos a ir a apoyar. Podemos ir un día a la tribuna a apoyar. Claro, claro. Podemos ir, vamos a organizar. Vamos a ir a apoyar a Fabio. Vamos a ir. Claudita, Claudita está hablando, Claudita. Yo creo que va a sorprender mucho. Fabio, sí. Claudita quiere apoyar. Vamos a ir a apoyarlo y que apoye a algunos. Quiere apoyar a la mole. No sé quién va a apoyar a quién. Che, qué buena, me gustó la idea de ir a hacer el Fuerza por él. Bueno, vamos a ir. Vamos a ir. Así que Fabio, vamos a ir. Llana Iglesias y Augusto Bocafusco, que son los chicos del Bailando. Ay, esa parejita aburrida. ¿Se casaron en serio esos dos? Qué aburrida esa pareja, por favor. Tengo mis dudas, tengo mis dudas, no sé qué decir. Bueno. Escuchame, hay dos cosas. Quiero ver qué significa el cartel que tiene María en las manos y después escuchar a Mambrú. Bueno, ahí, sí, sí, chicos, ahí hay. Tranquilos, tranquilos, que tengo todo en la cabecita. Pero muchas gracias, Mariana. Vamos a leer un mensaje importante. A ver. Hola, soy Gastón desde Barcelona. Mi amor, Gastón. Ay, Gastón. Los estoy viendo por internet. Hermoso el programa, felicitaciones. Gastón. Nene, Gastoncito, mi amor. Gracias. Un beso grande para Gastón. Bueno, nos quedan ocho minutos del programa. Vamos a hablar un minutito con la invitada, que después vamos a cerrar con ella, porque canta rock. Bueno, bienvenida de nuevo. Un aplauso, por favor, para Mariana. Mariana Mambrú, la travesti rockera. La travesti rockera, sí. Contanos, Mariana, ¿de qué zona sos? Quilmes. Quilmes. Ah, de Quilmes viniste hasta acá. De Quilmes vengo hasta acá. Perfecto. ¿Por qué te dedicaste por el rock? Mirá, siempre de chica me gustó el rock and roll a mí. Es más, yo tengo cuenta de una anécdota. Cuando tenía más o menos siete años, quise invitar al cantante Kiss y casi me pinté la lengua. Mal. ¿Cómo, cómo? Yo tenía siete años, quise invitar al cantante Kiss y me pinté la lengua con pintura de verdad. Ah, te pintaste. Pensé que te habías cortado el frenillo. No, no, no. ¿Vos sabés que yo también tendrí, me corté la lengua? Yo ya iba a decirte a ver, haciendo la demostración de los lagartos. No, 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 no. Me pinté y bueno, me llevaron a desintoxicarme porque casi más me voy para atrás. Bien. ¿Y vos estudiaste? Yo estudié dos meses de canto y me echaron por bardera. ¿Por? Por bardera. ¿Bardera? ¿A quién bardeaste? ¿A la profesora? Sí, no, me empezaba a reír y me echaron. Así que prácticamente en estudio. Sí, ahora en este momento, bueno, estoy haciendo el Gran Bizarro con ella, con ella, con César Notaro. ¿Se está filmando actualmente el Gran Bizarro? Creo que la semana que viene se va a volver a filmar, me parece. Algo de eso, ¿sabes? Bueno, díganle a César que pasen por acá también, que hagamos algo, no puede ser. Está viajando mucho, César. Siempre algunas cositas también hacemos en Pasión de Sábado, los triángulos en RSM. Te estoy haciendo radio actualmente, si pueden escuchar por www.soloexito9810.com.ar. Así que, de 10 a 12. Bueno, che, a ver si César que la invite, no sea María la de Bursaco. Sí, sí, sí. La Gran Bizarro. Me dijo que sí. Que me lleve a mí a inspeccionar. Muchas gracias. Que me lleve a inspeccionar la casa, que nos lleve a nosotros, no puede ser. Vamos a juntarnos todos, seguramente que sí. Claro que sí. César Notaro, por favor. Sí, 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 sí. Vamos a juntarnos todos. Ah, me dijo que estaba muy agradecido, porque en la presentación y en el cierre del programa, aparece él también. Por supuesto. Me dijo que te diga que muchísimas gracias. No, de nada, de nada. Puede ser la última, puede ser la última. Sí, sí, sí. Puede mandar mi página al aire, que es Mambrú la Teresa Rockera, que tengo 15.000 seguidores, y mi Twitter, que es arroba Mambrú Rockera OK. Arroba Mambrú Rockera OK. Bien. ¿Teléfono a mi instituto de danza? ¿Lo puedo poner? Sí, rap, por favor. Instituto de danza, Norma Sarain. ¿Teléfono tenés para anotar, gorda? Dale. 4-6-5-1-1-4-6-9. 4-6-5-1-1-4-6-9. Perfecto. Norma, Norma, María, ¿qué es ese afiche? Este afiche, les comento, es... Ahí, a ver. Mi cumpleaños, lo festejo acá en Luján, en Cli, un boliche, en la calle Mariano Moreno. Están todos invitados. Se meten en la página ahí en Mariela de Bursaco, en el Facebook. Se agregan y después todos los que vayan quedan completamente invitados por mí. Mariano Sopra la Vela. Muy bien. Che, ¿cuánto te cuesta la fiesta? Muy caro. Muy caro. Hasta sushi tengo. Así es. Si te queda alguno, gorda, traes. ¿Hay cerca tuyo o hay sushi? Vamos a tragar pescado. Va a haber sushi, va a haber un poco de todo. Va a haber sushi suyo. ¿Tortijiti? ¿Va a haber tortita? Sí, más de una. Más de una va a haber para ir a noventa. La abuelita y Silvina que se van a tocarse. Opa, bueno. Sí. Igual la otra colorada hoy me pidió un pico. Sí, hoy me tiene que dar un pico María porque ya me voy. Bueno, cuando esté Mambrú cantando se dan los picos. Claro, claro. Silvina, ¿saldrías así en una...? Sí, de hecho ya he salido. No traje fotos, pero sí. Claudia. Me parece muy lindo, es muy artístico y muy cuidado. Muy lindo, tenés que hacerlo. Y la persona que te sacó esta foto, ¿tuvo excitación? ¿Quiso tocarte? No, es profesional, es una persona muy profesional. Profesional. Así que les agradezco. Gente, mire, yo tengo gente... Muy profesional, pero... Muy profesional acá. La verdad que me gusta, saliste muy bien. Felicito a quien te sacó la foto. Muchísimas gracias. ¿Qué piensa Noelia? Muy linda. Muy linda. Quiero agradecerles a todos. Preciosa. Fotógrafos. ¿A quién le gustó más? Este, no, este es Josecito, ¿no? Josecito. ¿Te gusta la fotito, Josecito? Dale, blanquea, Josecito. Se le cae la baba. Bueno, no importa, porque tiene más. Escuché esto. José, soy Claudita. Hola, Josecito. Después, me invitás a tomar alguito y te presto una tetita. No, no, eso no se presta. Pobre Josecito. Ahí ya se fue, mal, mal. Ahí derrapó. Bueno, señora Mambrú, ¿tienen su música acá atrás? Muy bien. Señoras y señores, me estoy despidiendo. Muchísimas gracias, Mariana Macías. Gracias. Quiero agradecer a Canal 4, de todo corazón, porque la verdad es que es un espacio donde se trabaja con libertad. Estaba mirando las fotos de Claudita recién. Bueno, yo hice mi body painting hace poco y la verdad que con mucho respeto estaba delante de todos, me estaban pintando y jamás he sentido ninguna, he pasado ninguna situación mala. Al contrario, así que un beso a todos, mucha fuerza, vuelvo pronto. Bien. Y el último mensaje, hola amigo, tu programa es gentil, siga así siempre, fuerza, clara, soy clara. Bueno, gente, recuerden, en vivo estamos todos los sábados de 16 a 17 horas, 17.30, Claudita, perdón, muchas gracias, gracias Silvina Angelo, gracias Mambrú, nos vamos escuchándote, gracias David. Gracias, muy lindo. Nos vemos en la casa. Muchas gracias, Norma, mi amiga. Gracias a vos, mi amor, mi vida, te quiero, gracias por todo. Yo también, gracias María. Feliz cumple. Gracias, feliz cumpleaños. Pasalo bien. Feliz cumple, María. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias, Claudita. Gracias a vos, Ale. No vemos, bueno, nos vamos con... Dedicado a Tito Sueldo, que yo lo he visto, que está ahí el tipo, pero supuestamente suena papo, él que hace, ni canta, ni que sea, así que a ver si algún día lo desafío a cantar a Tito Sueldo. Muy bien. Mariana. Y aguante Alejandro. Saludito. Gracias, Mariana. Rápido. Feliz cumple. Feliz cumple para Gastón, que esta noche vamos a estar allá en el cumpleaños, así que un feliz cumple. Bueno, y besos para Gastón en Barcelona. Nos vamos con la música de Mambrú, la travesti rockera. ¡Amovense! Apago el motor para escucharlo mejor. Mi articulación se presta para el movimiento, mi mano en la cintura para sentir su sudor. Rock and roll y fiebre, van de la mano los dos. Rock and roll y fiebre, van de la mano, van de la mano los dos.